Señores, lamentable situación que está viviendo la República Dominicana en estos momentos. Estamos haciendo este corte sábado cerca de, déjeme decir, a las 6.51 de la noche. Próximo a las 7 ya, llegándole a las 7. Literal, señores, sin dramatizar. Toda la República Dominicana bajo agua, especialmente todo Santo Domingo está inundado. Y el señor director del COE, el máximo responsable de ese organismo, se encuentra festejando una boda de su segundo hijo. Pidió permiso a la sociedad, según él, a través de un video hace 4 o 5 horas, para ausentarse de sus labores en el COE, porque iba a asistir a la boda de su hijo, mientras la tormenta tropical arrasa con Santo Domingo y la República Dominicana, el director del COE gozando en una fiesta. Lamentablemente, ya parece ser que el desprendimiento que ha habido de la pared del túnel de la 27, el paso desnivel de la 27 con Máximo Gómez, tiene abajo 3 o 4 vehículos con gente adentro, que esperemos que salgan vivos, porque ahora las autoridades, tanto el 911 como Ministerio de Obras Públicas, con sus representantes correspondientes, el señor del ACNE, se llama del ACNE Ascensión, y el del 911 están en el lugar de los hechos tratando de rescatar a las personas que quedaron debajo de esa pared en el desnivel de la 27 con Gómez. Casi prácticamente todos los sectores de Santo Domingo están bajo agua. El Millón, la Isabela Aguiar, Anacaona, Sarasota, Núñez de Cáceres, completamente inundados. Acaban de decidir las autoridades que la 27 de febrero va a estar cerrada. No puede haber acceso ni de norte a sur, ni de sur a norte, desde la avenida Tiradentes hasta la San Martín. No se les vaya a ocurrir salir de sus casas en este momento. No hay forma de poder circular en ninguna calle, ni en ninguna avenida de Santo Domingo. Alma Rosa primero inundado. El Conde, señores, hay imágenes ahí. El Conde, la puerta del Conde parece un jacuzzi. La Plaza de la Bandera parece una piscina y lamentablemente nunca falta el irresponsable festejando la tormenta tropical con cerveza en mano. ¡Horrón! En Villajuan acabo de ver imágenes de gente bajo la lluvia bebiendo y disfrutando de esta desgracia que está pasando el pueblo dominicano. Aquí lo que me sorprende mucho es la tranquilidad del director del COE, que sabiendo días anteriores que se venía una tormenta tropical, que no sabían que se iba a convertir en esto, el señor pidió permiso para eso, sabiendo que hoy entraba fuertemente ese fenómeno natural a la República Dominicana. ¿Qué les parece, señor? Hace unos 20 o 30 minutos pudimos leer declaraciones de la alcaldesa del Distrito Nacional, donde decía que en Santo Domingo no había habido daños. Eso lo publicó el Nuevo Diario, efectivamente, hace media hora más o menos. Pero más o menos, ¿a qué hora ella dijo eso? Porque lo habrá publicado el Nuevo Diario. El Instagram, te voy a decir la hora, te voy a decir, sigan hablando, pero que yo busco el post del Instagram del Nuevo Diario, donde dice eso la alcaldesa Carolina Mejía. La hora, la hora, ahora, ahora mismo. En este momento son las 6.55 minutos del sábado 18 de noviembre. Hace exactamente como una hora que leímos la información en el periódico. Sí, lo voy a, sigan. Bueno, mientras se encuentran, para confirmar exactamente la hora a la que ella dijo eso, recordamos a la gente, ¿verdad? Que tenemos bloqueada la 27 de febrero. Núñez de Cáceres, Winston Churchill, Abraham Lincoln, Isabel Aguiar, Avenida Luperón, en su totalidad, la parte que no está cerrada, se recomienda no usarla. O sea, un consejo, no se metan por ahí, evítenlo. Y en el caso del malecón, no hay ningún tramo que esté cerrado, pero sí se recomienda el no usar el malecón. También recuerden que el oleaje se incrementa, y no es solamente los charcos del malecón, sino aquellas rocas que el mar Caribe sabe lanzar contra la calle cuando se incrementa el oleaje. Por otro lado, tenemos que las personas que necesiten moverse por la ciudad, que normalmente usarían la 27 de febrero, bueno, pues lo que recomiendan los conductores con experiencia. En este caso estoy tomando una información de un grupo de taxistas. Ellos dicen que para evitar la 27 podrían hacerlo por Bellavista, moviéndose hasta la calle H para bajar a la Italia, y la calle Eninfa para cruzar la 27 hacia El Mirador. Parece que el nuevo diario quitó esa publicación porque no la tiene. Yo se la compartí a Maracayo hace más o menos media hora, 40 minutos, y ya no está. No está la publicación entre el nuevo diario, lo estoy buscando, y no está. Pero así decía, la alcaldesa Carolina Mejía informa que no hay daños en Santo Domingo por la trombenta tropical. No la encuentro, la quitaron. Yo supongo que eso será algo que ella dijo temprano, a las 10 de la mañana o ayer. Bueno, la publicación nosotros la vimos, y yo le dije a Maracayo, acaba de publicar esta noticia, y nos reímos porque no era posible que ella pudiera hacer esas declaraciones a esta hora del día. No, y ya el muro del túnel se había caído. Ya se había caído. Para cuando se publicó, no, pero la cosa es cuando ella lo dijo, y cuando se publicó pueden ser los momentos diferentes, incluso con horas de distancia. Habría que ver qué tan diligente fue el periodista que llevó la información. Señores, aquí en lo que buscamos viene esa información, que ojalá no le hayan quitado para ponérselo. Pero aquí lo importante es la irresponsabilidad de las autoridades. ¿De cuáles autoridades? Pareciera, bueno, de las que se supone. Lo que están celebrando una boda. Que qué bueno, felicitaciones para el hijo del director del COE, y ojalá tenga una vida feliz y próspera con su esposa. Cuando hay un fenómeno natural como este, señores, la naturaleza no juega. Por ejemplo, les voy a poner este ejemplo que viene a propósito. Las dos semanas anteriores en México vino un huracán Otis, que no estaba catalogado como huracán. Era una tormenta tropical. Y en menos de ocho horas, señores, se convirtió en huracán categoría 5. La máxima categoría que se le da a los huracanes que alcanzan 270 kilómetros por hora. En menos de ocho horas, esa tormenta tropical se convirtió en huracán y destrozó toda la bahía del puerto de Acapulco. Coincididamente, como aquí, como en la República Dominicana, las autoridades no estaban pendientes a eso. No se le dio información a la población para poder tener tiempo y evacuar lo que está sucediendo aquí ahora mismo en la República Dominicana. Había provincias en alerta roja, pero Santo Domingo no estaba en alerta roja. No avisaron, no informaron, ni le dieron seguimiento a esta tormenta tropical, que miren ahora mismo cómo está inundando toda la ciudad de Santo Domingo. No sé si los micrófonos los recogieron, pero acaba de caer un ruendo enorme. No ha dejado de llover desde que empezamos a hacer unas grabaciones en un canal que tenemos que hace más o menos cuatro o cinco horas que empezamos a grabar. No ha dejado de llover en la ciudad de Santo Domingo. Pero, ¿dónde está el director del COE? ¿Qué está haciendo? Me llamó mucho la atención la declaración que hizo con el videíto diciendo que los subdirectores de esa institución se quedaban al mando porque tenían más capacidad que él. Entonces, ¿qué hace él como director? Que renuncie y que pongan a uno de esos que sí está atento y que está responsable ahora mismo trabajando en el COE. Porque no es posible, señor, que por su irresponsabilidad varia gente pueda estar perdiendo la vida ahora mismo. Casas inundadas, apartamentos, residenciales, carros inundados. Deslizamiento de tierra. Muy bien, pero vamos, que si el señor decide quedarse a trabajar y no ir a la fiesta de su hijo hoy, ¿cuál iba a ser la diferencia? No. ¿Cuál iba a ser la diferencia? Bueno, sí, Tomás, cuenta que la capacidad no la tiene él. No, no, creo que ustedes están cargando todos los cañones contra el señor del COE, que no es el responsable de este asunto. El salario lo depositan en la cuenta de él. Espérame, no, si es responsable porque lo pudo haber... No, espérame, espérame. El fenómeno natural no lo controla nadie. Nadie, estoy de acuerdo. Pero se supone que ellos tienen información, tienen datos de que ese fenómeno se está formando en el mar Caribe. ¿En qué tiempo va a venir? ¿Qué tiempo va a pisar suelo dominicano? Tienen tiempo para avisarle a la población, para poder desalojarla de cañadas, cerca de ríos. Ahí yo vi una imagen de Barahona que estaba cerca del río y casas destruyéndose, casas desplomándose del agua. Entonces, ahí entra la responsabilidad del director del COE. Sé que no iba a parar la tormenta. Sé que el director del COE, aunque estuviera trabajando en su escritorio, no iba a parar la lluvia. Eso es verdad. Pero se trataba de prevenir a la población dominicana desde el viernes que se anunció, perdón, desde el jueves que se anunció que venía esta tormenta tropical. Entonces, y desde el jueves ya se sabía porque se estaba monitoreando por los satélites, por el centro de huracanes de Estados Unidos, etc. Ahí es que venía el trabajo del COE y venía el trabajo de todas las instituciones que tienen que ver con el salvaguardo de la población, incluyendo hasta el ejército, porque una de las labores que es prioridad para el ejército es ayudar a la población en este tipo de fenómenos. Por otro lado, señalar también el nivel de irresponsabilidad colectivo con la gente que a veces se toma en dos tragos y en ocasiones son así de irresponsables, estando sobrios. Estoy viendo aquí en una imagen un caballero que está en la Plaza de la Bandera con una toalla tendida sobre la grama y bañándose cual playa. Si bien para fines del meme resulta muy gracioso, resulta que a veces los tarados también hay que salvarle la vida porque tienen familiares que los extrañarían. Entonces, lamentablemente, hay recursos de rescate como ambulancia, bomberos, rescatistas de la defensa civil que tienen que ir a sacar del agua a los tarados cuando se necesitaría también sacar a alguien pensante del agua, rescatarlo en otro lugar que alguien que no se expuso voluntariamente y que no tiene a ese rescatista en ese momento con él porque están sacando a un tarado que se está bañando en la Plaza de la Bandera. Bien, el muro que se cayó en el túnel, la pared, que a esta hora todavía hay personas ahí atrapadas, esto es algo, señores, que debieron prever. Para que ese muro se cayera, no fue que se debilitó por la lluvia que cayó hoy. Ya tenía años quizá en mala construcción. Sin mantenimiento. No, sin mantenimiento. Mala construcción no, porque tiene 20 años. Adelante. Tiene 20 años. Mala construcción no. Podrá hacer falta de mantenimiento, pero no mala construcción. Eso hay que... Pero si se cayó con el agua en mala construcción, una pared de... Que 20 años después se caiga no puede ser mala construcción. Una pared que está sosteniendo esa parte de un desnivel tiene que estar sumamente reforzada y bien construida precisamente por esto. Desde luego. Y 20 años... Precisamente por este tipo de situaciones. 20 años. Estamos en una isla, estamos en el Caribe y todos sabemos que los fenómenos naturales como los huracanes, tormenta tropical, vaguadas, son muy frecuentes en esta área del mundo. Entonces, esa pared que lamentablemente ahora aplastó a varios vehículos con gente dentro quiere decir que ya llevaba mucho tiempo digamos sufriendo... Sin mantenimiento. Sin mantenimiento. Este tipo de situaciones que se cayó y parece ser que lo trotamos según el video que yo vi en Instagram que publicó S&N, parece ser que la otra parte que va hacia... De la Gómez hacia la Tiradentes que es un buen pedazo parece ser que también se va a caer porque está completamente de lado. Me sumo a la reflexión que estaba haciendo Maracayo hace rato. Bueno, y entonces el mantenimiento que se supone que se le tiene que dar a esa pared, obras públicas, ese responsable de esa pared y de ese mantenimiento. Hay muchas cosas que van a salir a partir de hoy porque ha afectado considerablemente estas lluvias a Santo Domingo. va a salir y la gente no va a hacer caso igual. Se le va a olvidar esta vaina a los dos días. Hace exactamente un año pasó una desgracia en este país la cual estamos viviendo hoy otra vez. Lo mismo, cayó un poco de agua y Santo Domingo el diluvio. No, no fue poco, fue mucha, pero nadie avisó. Nadie dijo. fue hace un año que yo me quedé parado cinco o seis horas en un centro comercial de la Kennedy y yo pude llegar a mi casa hasta las doce de la noche. Hubo gente que llegó a las tres de la mañana porque la Kennedy no había forma de pasar. Pero nadie avisó tampoco, nadie dijo nada. Entonces, señores, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto político? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hace un año pasó una desgracia en la ciudad de Santo Domingo y hoy está, hoy, esta noche estamos viviendo lo mismo y ellos tuvieron todo un año para prepararse para que cuando lloviera las dos gotas de agua que están cayendo hoy no pasara lo mismo. Entonces, ¿quién se va a ser responsable de esto? ¿A quién van a cancelar mañana? Porque tienen que haber cancelaciones masivas de los organismos de obras públicas, de la institución de la alcaldía y todo el que tenga que ver con que la ciudad de Santo Domingo cuando llueva no se convierta en una Venecia. Creo que principalmente los del COE, ¿no? Creo que son los responsables directos. Y el ministro de Obras Públicas tiene que ver espérame, espérame, espérame. Pero el COE es el que le da monitoreo a todos los fenómenos naturales. Es el COE, no es Obras Públicas su función, que tenga que ayudar para poder tener las alcantarillas limpias. Espérame, espérame, espérame. Pero Obras Públicas tiene que tener su responsabilidad cubierta como esa, como las alcantarillas limpias para que no haya inundaciones. Tiene que tener los desagües, los drenajes, eso es verdad. Pero el principal responsable o el que tiene que darle seguimiento a estos fenómenos es el COE, a los sismos, a los huracanes, a las tormentas, a la vaguada. Y después se reparten otras instituciones, pero el principal es el COE. No, tú estás mal. ¿Por qué? ¿Por qué no? Obras Públicas monitorealos. En la prioridad, amigo, hay que limpiar las alcantarillas, hay que asegurarse de que cuando llueva el agua se vaya por donde tiene que ir. Eso es lo que yo dije. Eso es lo primero. Después viene lo otro. Porque lo primero es la prevención. Después viene de que cuando pasa el fenómeno y se rebosa, entonces están los organismos de rescate ahí pendientes a todo eso. Pero lo primero es tratar de que el agua salga, se vaya, Sí, pero sin pensar, ok, estoy de acuerdo, sin pensar en que puede venir un fenómeno. Un momentito, Fernando, mira. Si la boda del hijo del director del COE hubiese sido ayer, él podía quedarse a celebrar, incluso amanecer celebrando y no habría que pensar en ninguna falta de su parte. El problema es que hoy, que es el momento el día, la hora del evento, él se encuentra en una celebración o asistió a una celebración restando tiempo de atender sus responsabilidades que involucran vidas de la ciudadanía. Ahora, obras públicas y quienes sean los responsables de las alcantarillas, ya encontraremos a la CAS y en algún momento también tendrá que ver el ayuntamiento, toda la lista de personas que son responsables de hacia dónde se dirigen las aguas de la lluvia para que no se estanquen, todos ellos tienen todo un año para trabajar en ese proceso, no las horas del día de hoy, como el caso del director del COENO, todo el año, luego de la experiencia del año pasado, yo no me acordaba que había sido en noviembre, estamos celebrando el año con otra inundación en la capital y todo el año lo tuvieron para poder acabar con ese problema. Bueno, no trabajaron, efectivamente no trabajaron. Aquí tenemos otra inundación, incluso con un muro de una parte de los elevados que hace 20 años que están ahí aguantando todo tipo de tormentas y se caen este año. Y no trabajaron en ese año porque precisamente todos los sectores que hace un año se inundaron, se inundaron hoy. Otra vez sí. Agrégale la pared de la 27 con Gómez, agrégale la plaza de la bandera que la plaza de la bandera el año pasado no estaba así. Yo no me acuerdo haber visto un video de que la plaza de la bandera pareciera una piscina. Pero efectivamente estoy de acuerdo contigo. Se supone que se deben de prevenir este tipo de inundaciones haciendo bien su trabajo, obras públicas o la CAS o lo que tengan que ver para poder hacer la alcantarillada suficiente para que el agua no se almacene ahí. Pero creo yo que el principal responsable es el COE por no darle el seguimiento, por no darle la información a la gente para poder evacuar, para poder estar prevenidos y poder salvar vidas. ¿Esta parte de la basura me interesa? No, no, no. Adelante, adelante. Bueno, la parte que me interesa a mí del tema de lo de la basura es que es una de las principales fuentes de objetos que entorpecen el flujo del agua y que comienza primero en que el ayuntamiento tiene que encargarse de hacer la recogida correspondiente a través de las empresas como en el caso de la privatización y de la gente que coloque la basura dentro de un zafacón o una cesta o algo para que el camión de la basura pueda llevárselo y no tengamos este tipo de... Señores, no salgan de su casa, no sean irresponsables, por favor, cuídense. Nosotros somos La Quinta Pata, José Maracayo, Delio Medina, El Charro Bachatero, Fernando González. Recuerden compartir y comentar todo esto para que esta información llegue hoy. Gracias, nos vemos.